Telenueve presenta Huellas Patiamarillas, un magasín cultural que rescata las tradiciones, costumbres y vivencias de nuestra raza patiamarilla. Todos los domingos a las 2 de la tarde, con repetición los miércoles a las 7 y 15 de la noche. Amigos y leyes del canal Telenueve, bienvenidos a este su espacio Huellas Patiamarillas, el magasín institucional del canal Telenueve. Televisión Comunitaria con Identidad. Hoy queremos compartir con ustedes el trabajo que han venido desarrollando durante este año lectivo 2012, los alumnos y estudiantes del Instituto Técnico Aquileo Parra. Hoy estamos en la Feria de la Ciencia y la Tecnología, aquí en el aula máxima del Teatro del Instituto Técnico Aquileo Parra. Vamos a compartir con la profesora Erika Alejandra Velasco, una de las líderes de este proyecto de Ciencia y Tecnología, para que le cuente a ustedes, amigos televidentes, en qué consiste este trabajo, esta Feria de Ciencia y Tecnología, una propuesta pedagógica de esta clase que viene desarrollándose aquí en el Instituto Técnico Aquileo Parra. Bienvenidos, amigos televidentes del canal Telenueve. Profesora, comentémosle a los amigos televidentes del canal Telenueve, en qué consiste esta Feria de la Ciencia y la Tecnología. Bueno, la idea es que los muchachos del Instituto desarrollen la creatividad y los conocimientos que han adquirido durante el transcurso del año. Cada uno de ellos, a cada grupo de trabajo, investigó o consultó un proyecto con los temas que se habían desarrollado durante el año. La idea es que ellos refuercen y exploten toda la creatividad que ellos tienen. ¿Qué áreas están involucradas en esta Feria de la Ciencia? Esta Feria de la Ciencia está involucrada en todas las áreas. Está involucrada en las ciencias, que son la puerta, la parte de matemáticas, tecnología, están las partes sociales también, porque ellos tienen que consultar de dónde surge cada proyecto, biología, química, la parte artística, porque tienen que tener creatividad. Todas las áreas como tal están involucradas. ¿Qué estudiantes, de qué grados y más o menos cuántos proyectos están hoy aquí expuestos para toda la comunidad educativa? Los estudiantes que están en esta exposición son los estudiantes de décimo y once, algunos de noveno, y pues más o menos hay como cuarenta y cuatro exposiciones. Vamos más adelante a darle la oportunidad a los estudiantes para que expliquen. Tengo entendido que también es como una especie de concurso. ¿Qué características se van a tener en cuenta para premiar los mejores trabajos? Para premiar hay tres criterios. El primero es el manejo y dominio que los estudiantes tengan del tema. El segundo es el funcionamiento de cada proyecto. Y el tercero es la creatividad y trabajo que desarrollaron para hacer el proyecto. ¿Cuánto tiempo se dedicó para la realización de esta feria? ¿Y cómo ha sido la actitud de los estudiantes con este tipo de proyectos? Bueno, el tiempo que se ha dedicado fue a partir del tercer periodo, mitad de año. Bueno, pues la actitud de ellos es que están como, les gusta, les encanta mirar los proyectos. Cada uno quiere que le funcione, hacer el mejor posible, llamar la atención con su proyecto. Entonces están bastante entusiasmados y pues la idea es que acá la mayoría quiere que sea el mejor proyecto que ellos presenten. Tenemos la oportunidad también de estar en el patio principal mirando una exposición, una muestra de robótica. Es también una de las áreas en las cuales se viene trabajando en esta institución con los estudiantes. Cuéntanos un poco acerca de ello. Bueno, a partir de octubre de este año se formó un semillero tecnológico con estudiantes de noveno que se ven trabajando desde enero más o menos de este año. Son unos grupos de estudiantes como 25 estudiantes que están en el grupo básico, medio y avanzado. Cada uno trabaja con un kit que consta desde Canes, ATA y VEX. Ellos están desarrollando prototipos que tengan movimiento, que tengan desplazamiento y que son manejados mediante controles. Muy bien, profe. La dejamos pues para que siga dando el recorrido por esta Feria de la Ciencia y felicitarla. Es la verdad que es un espacio extraordinario para que los estudiantes, además de conocer pues también sus habilidades y destrezas para cualquier producto o tipo de empresa. Bueno, sí. Muchas gracias por estar acá y que disfruten la Feria. Bueno, ahí está entonces la profesora Erika Alejandra Velasco del área de Física y de Matemática en esta Feria de la Ciencia y la Tecnología. Para todos ustedes, amigos televidentes, esperamos que hay alrededor de 45 proyectos que van a ser expuestos por los estudiantes de los grados décimo y undécimo para que compartamos con todos ustedes y amigos del canal Telenue y padres de familia de esta comunidad educativa para que aprecien lo que se hace en las aulas del Instituto Técnico Aquileo Parra, en los laboratorios y por supuesto en las horas de trabajo extra en las cuales sus hijos dedican gran parte pues de este tiempo para desarrollar y para aprender haciendo. Bienvenidos entonces, amigos televidentes, y más adelante estaremos entonces con los estudiantes conociendo las inquietudes con respecto a esta Feria de la Ciencia y la Tecnología. Amigos televidentes del canal Telenue, estamos aquí en otro de los espacios de esta Feria de la Ciencia y la Tecnología en esta exposición de actividades culturales del Instituto Técnico Aquileo Parra. Tenemos el agrado de compartir con todos ustedes, amigos televidentes, otro de los proyectos en los cuales está vinculado los jóvenes de la institución educativa. Estamos con la doctora Camila Ibique, quienes son líderes de este proyecto del Bioparque Móncora. Aquí en la comunidad de Barichara, un proyecto que ha sido entrelazado con la institución educativa a través del área de ciencias naturales y este año todas las demás áreas del plan de estudios están vinculadas. Bienvenidas al canal Telenue, y vamos a compartir con los amigos televidentes esta experiencia con los jóvenes, este trabajo que se ha venido desarrollando y hoy en esta muestra que tenemos para toda la comunidad educativa. Bienvenidas. Gracias, profesor Marcos. Nosotros estamos muy orgullosas de participar en esta espléndida Feria de la Ciencia y la Tecnología. Aquí hay un pequeño aporte del Bioparque Móncora con nuestro proyecto de jóvenes en el bioparque. Llevamos dos años trabajando con la institución educativa y hemos hecho muchísimas actividades con los jóvenes. El Bioparque Móncora, que es una experiencia de restauración de bosque seco tropical, también se convirtió en una aula pedagógica. Eso es de las cosas más importantes del bioparque. Aula pedagógica, ¿por qué? Porque allí participan los jóvenes en una educación ambiental activa y participativa, donde participan cuidando y manteniendo el bioparque y al mismo tiempo aprenden de él y de su ecosistema, el bosque seco tropical. Yo aprovecho para decir que gracias a la acción de la Asociación Aquileo Parra, que generosamente donó esos terrenos para que se convirtieran en un bioparque para Barichara, para toda la gente de Barichara, para toda la comunidad, entonces, gracias a ellos, pues se ha hecho realidad este proyecto. Comenzamos a sembrar los árboles hace tres años y hace dos, como dijo Camila, estamos con los jóvenes trabajando allá arriba, lo cual ha enriquecido totalmente este proyecto y estamos muy orgullosas de haber podido vincular a todos los muchachos del colegio y participar en este proyecto. Quería resaltar un poquito que estamos también haciendo la recolección de basura en botellas con todos los muchachos del colegio para luego hacer un kiosco, construir y para que ellos aprendan la utilidad de recoger la basura, de contribuir en ese aspecto y luego que eso sea útil para algo. Entonces, vamos a construir un kiosco con esta pared. Esa es una muestra, una maqueta. Y también tenemos una muestra de un asientico que puede hacerse también. Y se pueden hacer muchas cosas, pero entonces, esa idea me parece que es muy importante para también contribuir a la ecología, al planeta. Hay una posibilidad, es para explicarle un poco más a los amigos salivientes. Cristian, para que me enfoque ahí. Esta es una maqueta de una pared en Baareque, que lo conocemos nosotros. En este momento se están utilizando botellas plásticas y rellenas de papelitos, que son los que siempre contaminan las aulas de clase en nuestros corredores y en los parques. Es una propuesta muy creativa y además supremamente ecológica para ayudar a preservar el clima en nuestras aulas de clase y en todo sitio, porque en los parques también están llenos de este material. La propuesta es hacer un kiosco con este material. En esa parte también están vinculados los jóvenes, por supuesto. Claro, esto lo vamos a hacer con los jóvenes, por supuesto. Vale la pena decir que ya los jóvenes han rellenado por lo menos 700 botellas y la construcción de lo que vayamos a hacer en el bioparque va a ser con ellos. Muy bien, está previsto otra actividad. Vamos a mirar un poco porque hay una muestra muy agradable de todas estas actividades que ustedes han generado. Esta es como la primera parte, ¿no? Vamos a mirar qué hemos desarrollado allá en el terreno, ¿no? Bueno, claro que sí. Vamos a continuar aquí entonces, Cris, vamos a pasarnos por acá para que podamos apreciar aquí este trabajo interesante que han venido desarrollando en el bioparque Móncora con la participación de los estudiantes del Instituto Técnico. Vamos a mirar acá, hay una serie de actividades y ya nos van a explicar cómo se han desarrollado estas actividades y cuál ha sido pues como la actitud de los jóvenes en este proyecto. La actitud de los jóvenes ha sido absolutamente positiva. Imagínense que nosotros, cada curso de los 12 cursos de sexto a décimo tienen asignado una parte del bioparque. Ellos le han puesto un nombre, lo han delimitado, ¿sí?, con piedras o con troncos o con lo que encuentran y cada curso está encargado de cuidar su terruño. ¿Qué significa cuidar su terruño? Significa cuidar los árboles, deshiervarlos, remover la tierra, tapar con paja para mantener la humedad, sembrar fríjol, canabalia alrededor de su lote para ahuyentar las hormigas y además pues hacemos unas actividades lúdico-pedagógicas para que ellos se apropien del conocimiento sobre los árboles nativos que están sembrados allá. Vale la pena resaltar, todos los más de 2.000 árboles que hay en el bioparque son todos árboles nativos de aquí que pertenecen al ecosistema bosque seco-tropical. Eso es un aporte extraordinario también porque gran parte de ese bosque lo hemos perdido por la tala indiscriminada de árboles, por la siembra y pues volver a tener un espacio en donde los jóvenes, nuestros jóvenes puedan conocer los árboles nativos y además apropiarse de ellos, me parece que es uno de los objetivos más importantes de este proyecto. Veo también que hay al fondo una exposición artística, ¿en qué ha consistido ese otro trabajo? Pues una de las actividades que hicimos en este año con cada uno de los 12 cursos es que al subir al bioparque ellos se le iban y escogían un árbol, el que quisieran y en silencio se ponían a dibujar una hoja, una rama, lo que quisieran para luego nombrarlo con el nombre común y con el nombre científico. Y entonces hicimos eso, ellos hacían un bosquejo en ese primer día y luego lo perfeccionaban. Y aquí está la muestra de todos los dibujos, eran muchos y escogimos 100 como que los mejores que correspondieran realmente al árbol y que fueran trabajados, que se les notaba el esfuerzo. Hay unas bellezas de dibujos. Y la idea también, para no dejarlo ahí, es hacer con ellos de pronto un proyecto productivo de trasladar algunos de esos dibujos a unas camisetas y poderlas vender, que diga bioparque Moncora, algo, eso hay que hablarlo ya para el año entrante, pero nos parece una buena idea para que los muchachos tengan su proyecto productivo ahí también, escogiendo los mejores. Y hubo mucho entusiasmo, mucha recepción, increíble, de todos los cursos, de los chiquitos y de los grandes. Y eso fue realmente muy, muy satisfactorio. Pues sí, la verdad, mostrándoles aquí a los amigos televidentes este trabajo que se está compartiendo con toda la comunidad educativa, pues permítame felicitarlas por esta iniciativa extraordinaria, por esta vinculación de los jóvenes, que son ellos los que más adelante van a continuar con la preservación de esta hermosa tierra de Barichara y qué mejor que el medio ambiente. Nuevamente, pues agradecerle en nombre de la comunidad educativa y de la comunidad en general esta iniciativa. ¿Qué tenemos para el año entrante para continuar en este proceso de trabajo con los jóvenes en el medio ambiente? Bueno, vamos a continuar llevando, pues los jóvenes van a seguir trabajando en el bioparque. Esperamos poderlo ampliar también a la primaria. Ese es nuestro reto del año entrante, porque en este momento, pues básicamente estamos trabajando con la secundaria y haciendo algunas aproximaciones con la primaria. Pero nuestro gran reto es también involucrar a la primaria y que este proyecto de jóvenes en el bioparque se nos convierta en un proyecto transversal dentro de todo el plan de estudios del Instituto Técnico aquí Leo Parra. Y yo quisiera felicitarlos también a ustedes, al Instituto y además estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nosotros recibimos de ustedes.